Yo mi bien no puedo ser, después de tres, si he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro tomarle un trago, a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño mi amor prefiere Porque yo no sé perder, al de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Aquel galán que le quiera entrar, tendrá que pasar sobre mi persona Porque yo no sé perder, al de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Aquel galán que le quiera entrar, tendrá que pasar sobre mi persona